El consejero de Seguridad Ciudadana, Daniel Ventura, ha manifestado como coordinador de políticas sociales el deseo del gobierno de modificar la figura jurídica del centro asistencial Gota de Leche para garantizar, según dijo, su continuidad y la seguridad de sus trabajadores. Es un proyecto del Partido Popular, lo dijo antes del inicio de la legislatura. Lo objetivo de la figura jurídica del centro asistencial, viendo cuál es la opción más factible en este caso, bien una fundación o otro tipo de figura jurídica que permita dar seguridad a lo que es el centro asistencial en sí, pero sobre todo darle seguridad a todos los trabajadores. Nosotros lo que queremos es que sea el gobierno que sea, el que pueda estar en el futuro, respeten al centro asistencial, que es un centro histórico donde la atención a los mayores y a los niños es de hace alrededor de 107-108 años de historia y lo que pretendemos es que ese centro siga adelante muchísimos años más, pero con la seguridad jurídica que deben de tener los trabajadores. Ventura no se olvidó del agradecimiento del sindicato UGT a la ciudad por la aprobación del convenio anual para la Gota de Leche. Bueno, pues ha sido un empeño del presidente Imbroda en buscar la fórmula para que este año empezaran esas dificultades que ya conocemos no se produjeran y pudieran cobrar lo antes posible. Y así ha sido, por lo tanto, hemos conseguido que estas 200 familias no tengan que estar pasándolo mal. Sí, sabemos que lo han pasado mal durante los últimos cuatro años hasta el punto que desconocían si iban a poder seguir trabajando o no y en qué momento iban a poder cobrar o no porque no les llegaba o les llegaban muy tarde las partidas presupuestarias. Estas declaraciones se produjeron esta mañana durante la presentación de los dos nuevos vehículos que se incorporan al Parque Automovilístico del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Melilla. Estos dos vehículos que presentamos son dos de los diez vehículos que estamos esperando. Bueno, ya hemos recibido uno de Protección Civil, este es el segundo de Protección Civil y este es el primero de los tres vehículos que esperamos de bomberos. Esta furgoneta Toyota que ha costado 45.000 euros. El vehículo todoterreno, el PICAT ha costado 39.259 euros y bueno, la flota actualmente de bomberos, precisamente la flota de vehículos se está quedando soleta, es una realidad. Tenemos una serie de vehículos que tienen entre 18 y 19 años y ya va haciendo falta la renovación y en los próximos tres años lo que pretendemos es modificar o cambiar gran parte de la plantilla de vehículos que son necesarios. En breve llegarán dos vehículos más para bomberos, un vehículo de jefatura y un vehículo similar al de Protección Civil, también para el transporte de personal y de herramientas. Nos faltarán por llegar cinco vehículos de policía local, que están todos los pliegos hechos también y por lo tanto en breve podremos tener esos cinco vehículos para la policía local. Se nos quedó desierto una serie de motos, creo que eran también cinco o seis motos para la policía que por cuestiones de la empresa donde aquí en la ciudad no cumplieron algún aspecto del pliego y quedó definitivamente desierto y habrá que volver a sacarlo durante este año. El compromiso del Partido Popular evidentemente es renovar esa flota de vehículos de bomberos. Como saben, bomberos no es un servicio cualquiera, es un servicio esencial, muy importante, como es el de la policía local y por tanto como gobierno estamos obligados y somos responsables de la mejora de esos vehículos, de esos recursos para nuestra gente, para nuestros bomberos para que puedan hacer una buena labor.